Hoy, lunes 10 de mayo, enviamos nuestra felicitación sincera, cariñosa a todas las madres de México, a las mamás que nos acompañan, que están entre nosotros y a las que se han ido y están en el cielo o en el lugar de la felicidad y del amor, y que las recordamos y las vamos a recordar eternamente. Muchas, muchas, muchas felicidades a todas las mamás. Esta conferencia, esta mañanera va a ser especial, no vamos a informar nada, no vamos a contestar preguntas de ustedes, porque las mamás son primero. Entonces, es un día muy especial y queremos ofrecer a todas las mamás un festival, hoy día de las madres. La mañanera va a ser un festival para las mamás y vamos a llevar a cabo este festival. Estoy hablando más despacio que de costumbre para que las mamás se sienten, se acomoden, vean la televisión, el internet, escuchen en radio, por el medio que sea, porque va a ser un festival inolvidable con Eugenia León.